Calcule el esfuerzo cortante en un punto M sobre la red de flujo. Esta, muchachos, viene siendo otra aplicación que se puede tener sobre las redes de flujo. Y que usted también va a encontrar en las diapositivas y que va a encontrar también en los videos. Y que hace referencia, ¿qué? Al cálculo de la resistencia al corte. ¿En función de qué? En función de la presión de poros. Entendida, muchachos, que esta presión de poros como el valor del HP o la cabeza de presión multiplicada por el gamma del agua. Como la resistencia al corte viene siendo sigma menos u tangente de phi más c, usted requerirá que el valor del esfuerzo total en ese punto o en el punto en cuestión requerirá determinar la presión de poros y conocer de los parámetros de resistencia al corte en condición total o en condición efectiva para determinar el valor del esfuerzo cortante. Entonces, rigurosamente hablando, como estamos haciendo un descuento de la presión de poros, los parámetros realmente vienen siendo efectivos. Entonces, esa es nuestra intención. Poder determinar para un punto M en particular el valor del esfuerzo cortante. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. conocer el valor en un punto cualquiera. ¿Qué es importante para ello? Es importante para ello entonces determinar el valor de la cabeza de presión. Entonces, vamos a mirarlo en función de esta formulación o de esta aplicación que tenemos acá. escojamos el punto M. El punto M yo lo voy a colocar acá. Este va a ser el punto M. Vamos a hallar ahí el valor el valor del esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué es lo primero para ello? Lo primero para ello dado que tenemos que hallar el esfuerzo cortante entendido este como C más sigma menos U por tangente de phi mire que esto es una condición una condición drenada una condición efectiva necesitaremos trabajar con parámetros efectivos. Lo primero lo primero para poder determinar el valor del esfuerzo cortante es determinar el valor de la presión de poros. Presión de poros que como se lo acabo de decir es igual a el HP por el gamma del agua. Entonces eso es lo primero hallar cuánto vale nuestra presión de poros U U igual a HP por gamma del agua. Entonces para poder atender eso vamos a hacer lo siguiente o usted lo va a abordar de la siguiente manera. Vamos a colocar acá una tabla la parte de abajo que vamos a llamar punto y vamos a determinar en primer lugar para ese punto vamos a determinar algo que va a ser conocido para nosotros como el NEI y que viene siendo para nosotros conocido como las pérdidas de equipotencial hasta el punto I cuando usted realiza muchachos el cálculo o quiere determinar SNI SNI está asociado a el procedimiento que tenemos nosotros para hacer el cálculo de la supresión entonces básicamente SNI que es el número de caídas de equipotencial hasta el punto I o hasta la línea I es lo que nos permite a nosotros determinar el valor de la cabeza total en el punto en cuestión y que es entendido como que como el valor de esta fórmula de acá phi1 menos delta H por NEI cuando usted halla la cabeza total y previamente conoce el valor de la cabeza de posición pues puede hallar el valor de la cabeza de presión cuando halla la cabeza de presión en el punto en cuestión multiplica por el gamma del agua para hallar la presión de poros como tal entonces en ese sentido a nosotros nos interesa que nos interesa saber cuánto vale NEI y ese NEI hay que hay que entenderlo muchachos en función de este de este NN que hallamos previamente y que para nosotros vale 10 y que todavía no le hemos dado una interpretación entonces vamos a dársela entonces retomemos acá tenemos aquí nuestro nuestra equipotencial 1 aquí tenemos nuestra equipotencial final tenemos aquí phi1 phi1 phi3 phi4 phi6 phi7 phi8 phi9 phi10 y phi11 entonces ¿qué interpretación le vamos a dar al delta H pequeñito? usted se va a parar en una línea de flujo cualquiera yo me voy a parar en esta línea de flujo este punto yo lo voy a llamar no sé punto A' y es el punto de partida de esa línea de flujo entonces les pregunto yo a ustedes muchachos si yo me encuentro en A' y ese puntico de color azul representa una gotica de agua si yo estoy en A' yo he perdido energía no 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 porque recuerda que esa es la primera equipotencial ahí yo ahí no he perdido energía y la cabeza total como lo vimos ahora en ese punto vale ¿qué? vale 20 metros como lo acabamos de terminar hace unos instantes entonces ¿qué pasa? si yo me muevo sobre esa línea de flujo va a notar usted que qué va a notar usted que yo llego y corto la segunda equipotencial entonces como hay movimiento o como hubo movimiento tuvo que generarse una pérdida ¿y qué viene siendo esa pérdida muchachos? esa pérdida viene siendo para nosotros un delta H chiquito porque la definición de delta H chiquito como aparece acá en la parte superior de la pantalla es la pérdida que se da entre líneas equipotenciales en otras palabras cuando yo me bajo por una línea de flujo y voy de la equipotencial 1 a la equipotencial 2 tengo que perder energía y la pérdida de energía es el delta H chiquito que de acuerdo a lo que calculamos vale 0.7 metros ahora muchachos ¿qué pasará cuando yo me voy de la línea 2 hacia la equipotencial 3? ¿qué pasa ahí? perdería otro delta H perdería otro delta H chiquito entonces note algo muy interesante que en la medida que yo me muevo entre líneas equipotenciales siempre estoy perdiendo delta H y si yo lo hago de manera sucesiva para todo el recorrido de la línea de flujo pues voy a anotar lo siguiente voy a anotar que cuando yo me muevo entre líneas equipotenciales siempre me estoy gastando ¿qué? un delta H entonces a la larga a la larga ¿qué? voy a tener una cantidad de delta H pequeñitos que me van a dar cuenta ¿de qué? de todo el recorrido que tiene que ser mi línea entonces gráficamente muchachos ¿cuántos delta H chiquitos están viendo ahí en pantalla? 10 ¿y cuánto se come cada delta H? ¿o cuánto es el valor de cada delta H chiquito? 0.7 ¿y qué viene siendo 0.7 por 10? viene siendo 7 metros ¿y qué es 7 metros? 7 metros es el delta H grandote ¿estálo ahí? entonces mire cómo mire cómo el NE viene siendo ¿qué? la pérdida la pérdida que se va dando entre líneas equipotenciales cuando me hablan del punto I pues tengo que hablar de la pérdida hasta ese punto entonces notemos algo muy interesante supongamos que yo tengo acá un punto P y tengo por acá un punto que voy a llamar O entonces le pregunto yo ¿cuántas pérdidas de equipotencial tengo en el punto P hasta el punto P? 2 tengo 2 tengo 2 deltas H chiquitos ¿cuántas pérdidas de equipotencial tengo hasta el punto O? 6 6 tengo 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 mire la I ¿y qué va a notar usted para el punto O IP respectivamente? ¿qué vienen siendo las pérdidas? mire que no tengo la equipotencial 7 7 menos 1 me da 6 que es lo que me acaban de decir y en el punto P ¿qué tengo? la equipotencial 3 3 menos 1 me da 2 ahora note para el caso del punto M ¿cuántas pérdidas tengo? me chiste y media entonces mire que tengo 5 por este lado 2 por acá y nótese que el punto M se encuentra en la mitad de este cuadrito entonces rigurosamente hablando cuando yo me encuentro en la mitad del cuadrito me he comido la mitad de la pérdida entonces por lo tanto ¿qué voy a tener yo? voy a tener que en el punto M el valor del NI es igual a qué? a 7,5 o usted lo podría ver también como qué? como que de manera invisible de manera invisible hubiese por acá una equipotencial que no está dibujada que fuera la equipotencial ¿qué? la equipotencial 8,5 y que viene siendo el número de pérdidas 8,5 menos 1 que viene siendo ¿qué? 7,5 ¿me hago entender con eso? sí, perfecto perfecto entonces a partir de eso podemos realizar lo siguiente el estimativo del HZ en metros entonces tendremos acá consideremos el nivel de referencia consideremos este nivel de referencia acá en la parte de abajo ¿cuánto viene siendo el valor del HZ para el punto M muchachos? 7,4 viene siendo 7,4 muy bien ahora calculemos el valor del H total en metros y esa H total la vamos a calcular ¿con qué? con la fórmula que aparece acá en pantalla phi1 menos delta H por NI entonces coloquemos acá cabeza total H total en el punto I será igual a phi1 menos delta H chiquito por NI entonces para el caso del punto M ¿qué tendremos? la H total en M será igual ¿cuánto vale phi1 para nosotros? ¿cuánto vale esta cantidad phi1? ¿qué viene siendo phi1 phi1 viene siendo la cabeza total de la equipotencial 1 ¿cuánto vale phi1 según los datos del problema? 20 profe esa la hallamos al principio HT1 la del punto A entonces la H total de A son 13 más 7 nos da 20 metros entonces ¿qué tendremos nosotros? que el H total en M vendrá siendo 20 metros menos el delta H chiquito que son puntos 7 metros que multiplica al NI hasta el punto que viene siendo 7,5 ¿cuánto nos da H total en M qué muchachos? 14.75 14,75 metros entonces aquí tendremos que 14.75 ¿y qué vendrá siendo el valor de la HP? el valor de la HP vendrá siendo el valor del H total menos el H Z ¿cuánto nos da eso? 7.35 7,35 7,35 7,35 dalo ahí y ahora ¿qué vendrá siendo la presión de poros? si la expresamos en kilopascales vendrá siendo para nosotros el valor de la HP por el gama del agua ¿cuánto nos da la presión de poros en kilopascales muchachos? ¿cuánto nos da? 3,72 nos da 72,1 kilopascales multiplicamos por 9,81 ¿sí o no? ¿sí o no? Sí, profe Sí, profe Entonces ahora hallemos hallemos la ya hallamos la presión de poros mire que ya tenemos ya tenemos el dato el dato que nos hacía falta ahora que nos queda determinar el valor del esfuerzo total entonces calculemos aquí esfuerzo total que en este caso para nosotros es que es sigma ¿cuánto vale sigma para nosotros? pues será el gamma saturado por el valor de la z hasta el punto m ¿cuánto viene siendo sigma para nosotros muchachos? viene siendo el gamma saturado que vale 15,8 kilonewton metro cúbico ¿cuánto vale la z hasta el punto en cuestión? viene viene siendo 93 metros menos 87.4 ¿cuánto da eso? 5.6 5.6 metros ¿cuánto da el sigma? ¿cuánto da esta operación? 88.48 88.5 kilopascales salve ahí entonces ya tenemos prácticamente todo ¿qué nos falta considerar? nos falta considerar unos parámetros de resistencia al corte entonces coloquemos aquí suponiendo que conocemos el fi y el c entonces coloquemos acá un ángulo de fricción efectivo de 18 grados una cohesión efectiva de 5 kilopascales entonces hallemos la resistencia al corte ¿qué tendremos nosotros? por acá resistencia al corte entonces tendremos tau igual a c' que son 5 kilopascales más el esfuerzo total 88.5 menos 72.1 kpa que multiplica la tangente de 18 grados ¿cuánto nos da este resultado muchachos? 10,33 ¿qué? kpa 10,33 kilopascales y ahí tenemos entonces que muchachos tenemos el valor del esfuerzo cortante para una condición efectiva o una condición drenada asociada a un flujo bidimensional a un no 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 no